Hace rato que no aparecían estas dos piedras que observamos aquí en quebrada seca. Estas dos piedras, pues, cuando nos bañábamos de niño en quebrada seca, pues era el referente. Por ahí cruzaba por el centro esas dos piedras, por el medio de esas dos piedras cruzaba la quebrada seca. Hoy en día, como se observa, ya está hacia agua bajando a la izquierda y ha recobrado parte de lo que era el caudal. Y volvió a aparecer el lecho empedrado de la quebrada seca. Hay crecientes, hay crecientes inmensas. En este sitio hubo una residencia, la de los Castañeda Rodríguez, que ya la llevó hace mucho tiempo la quebrada. En este sector estuvo la de los Martínez Taput. Y en este lado estuvo la de los Aldañas Castañeda, que también se la llevó la quebrada. Ahí estuvo la de los Aldañas Castañeda. Observamos aquí ya la desembocadura de la quebrada seca al río Magdalena. Son aspectos interesantes de la quebrada seca, que ahorita pues tiene agüita, porque está lloviendo. Entonces, viene pues agua de la Bernal, de una quebrada pues llamada Lumbí y quebrada seca. Esta quebrada pues viene del occidente hacia el oriente. Quebrada seca. Y traemos a colación pues dos piedras, porque hacía mucho rato no la veíamos aflorar como... Porque ves que la tapa, la arena, quebrada seca. Y aquí esta quebrada es importante porque aquí falleció ahogado Roque Gutiérrez, el amigo herbolario de José Celestino Mutis, a finales del siglo XVIII. Y Humboldt pues la pasó arriba, por aquí arriba, para llegar al cerro Cacao en pelota. Y el barrio por lo nuevo, antiguamente Playa de Brujas, pero ahí por lo nuevo. Pero bueno, son aspectos importantes de esta quebrada. Que tiene agüita, porque hay invierno. Pero cuando está, no hay invierno, queda seca, seca con un hilito. Ojalá no le estén sacando agua por allá arriba, le estén represando. Porque pues al final el cabo le hace daño a la quebrada.